Chita buena de papi Dile algo a papi Dile algo a papi Algo a papi Dile algo a papi Dile algo a abuelo Dile algo a abuelo Abuelito Opa 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 pa arriba Opa pa arriba Opa pa arriba Este leo en la boquita Este leo ¿Que tu hace, Rafaelina? Que tu hace No te la lleves No te la lleves